¿Cuáles son esas cinco clases de narcisista? ¿Para qué? Para que podamos entender, podamos distinguir cuáles son esas cinco clases de narcisistas, cuáles son las siete características de una persona narcisista dicha por una doctora acá en Estados Unidos, muy reconocida en todo el tema del narcisismo. Que acuérdense, el narcisismo no es una personalidad, el narcisismo es un trastorno. Es algo que vamos a ver la característica y te vas a dar cuenta que no tiene el poder de madurez, el poder de digerir eso. Pero uno puede crecer, uno puede estar. Esto nos va a ayudar muchísimo. Cuando uno empieza a darse cuenta, cuando uno empieza a descubrir estos elementos, te van a ayudar a realmente ver lo que tenés que valorar más y por qué valorarlo más. ¿Por qué nos damos cuenta? Ustedes fíjense que, como narcisista, siempre estamos en esa necesidad de negociar. ¿Qué haces? ¿Negocias o cedes? ¿Cuál es el gran problema que nos enfrentamos a un narcisista? El gran problema es que el narcisista va a continuar, va a continuar, va a estar esto, va a estar lo otro. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos con una persona difícil? No sabemos qué va a seguir, qué va a seguir, qué va a seguir. Una persona como esta, ¿no es cierto? Ustedes vieron lo que le pasó a Messi. Messi estaba en plena negociación con el Barcelona cuando este fue y dijo, y bueno, si no hay plata para Messi, que se vaya. Cuando el club estaba viendo o no, estaban viendo cómo llegan. Y esto es típico de este tipo de gente. Entonces, cuando vos estás en un problema, ellos no ven el problema. Ellos no ven cómo solucionar el problema. Ellos lo que ven es lo único que le interesa a ellos es ellos. Todo el mundo ha visto el video que pasa esta chica por detrás en la casa de ella. Ustedes no sé si han visto que Shakira se empieza a enojar porque hay una mermelada que a Piqué no le gusta y ella se da cuenta que alguien estaba comiendo esa mermelada y nadie había ido a la casa. Los chicos no han venido, ¿no? ¿Cómo puede ser que si no te gusta esa mermelada? ¿Cómo? Entonces, ese tipo de cosas. Pero veamos lo que es el narcisista. Si estamos hablando tanto del narcisista, veámoslo. Y tomen nota de esto, sáquenle una foto que me interesa muchísimo para que vean. Fíjense, narcisista o ser narciso es lo relativo a algo narcisismo. Según el mito griego, esto lo hablamos. Yo quiero que tomen nota de esto. Me pareció muy interesante. Y no tiene nada que ver que sea Piqué, pero es cualquier persona. Era un hermoso joven lleno de orgullo. Fíjense eso, orgullo, vanidad, insensibilidad, que despreciaba a todas las doncellas. Fíjense ahí cómo empezás a ver cómo... Si bien vamos ahora a demostrar, vamos a hablar una por una, las siete características más conocidas de esta gente. ¿Cuáles son? Para que ustedes, cuando estén en una negociación, cuando estén trabajando, ustedes pueden diferenciar, pueden ver eso. Es muy importante que estudiemos esto, que empecemos a entenderlo. ¿Por qué? Porque cada vez más hay este tipo de personas. Este tipo de personas que se creen que todo depende de ellos. Que ellos van a dar todo, que son ellos todo. No hay nada más en la vida que ellos. ¿No? Y eso es... Tienen un excesivo sentido de admiración por ellos mismos. Y hay un 3% en el mundo del narcisismo. Y está creciendo. Está creciendo. A medida que más chicos, lo único que hacen es estar en el teléfono. Están con la parte digital. Eso lo estamos viendo. Más adolescentes están viendo que todo y únicamente ellos. Antes, cuando vos tenías 3, 4, 5 años, sí, todo andaba alrededor tuyo. Y estaba bien. Porque estabas desarrollándote. Después, en la adolescencia vos entendías que eso, pero también veías a tus amigos. Entonces, no querías a tus padres, pero también querías a tus amigos. Pero cuando uno se hacía más grande y empezaba a trabajar, uno sabía que tenés que respetar a tu jefe, tenés que respetar a tu colega, tenés que... Sos parte de algo, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos que ver. Y por eso hemos preparado acá en el Instituto de Negociación para todos ustedes. Y por favor, suscríbanse. Suscríbanse al canal. Ayúdennos a que la gente sepa de esto. Porque o vos, o yo, o tu hermano, o tu hermana, va a trabajar con un narcisista. Y es muy duro. Yo les voy a contar mi caso. Les voy a contar por qué lo conozco, cómo empecé a aprender de esto. Porque yo estudié muchísimo negociación. Y yo no entendía, o creía que entendía, mejor dicho. El tema de las emociones. Pero me di cuenta cuando estuve durante mi divorcio. Cuando estuve trabajando en una persona narcisista. Cuando empezás a descubrir lo que realmente te lleva. Yo te puedo asegurar que entiendo exactamente lo que le está pasando a esta pobre Shakira. Y no tengo palabra para disculparme de que haya hombres tan tóxicos. Hombres que lo único que les interesa es la bragueta de ellos. Me da asco, me da asco, sinceramente. Porque que por la bragueta de él haya destruido a una familia, destruido a una persona que dio todo. Que se muda a España. ¿Entendés? Si vos me decís que Piqué se mudó a Colombia a manejarle los discos, a llevar cajas de discos. Bueno, vos decís, bueno, Shakira, te entendés, el tipo dio todo por vos. Pero no, ella deja 10 años, 10 años casi su carrera. Y sigue todo eso. Entonces, se merece el respeto de todos. Y que vuelva. Y cuando vuelve el número uno, se merece el respeto. Y trabajar con, yo creo que está muy bien asesorada, porque trabajar con un narcisista, con gente así, ¿no? Donde, es más, ustedes han visto que la madre ha salido a hablar. La madre, oh, si quiere guerra, vamos a tener guerra. Bárbaro. Estamos todos listos para la guerra que quieran tener en los Piqué. Porque vamos a ir todos en guerra. Está re loca si ella se cree que después de haber hecho que su hijo sea la vergüenza más grande de un machismo y sea tóxico y que todos tengamos que aguantarnos, como hombres, aguantarnos un tóxico así, si ella se cree que vamos en guerra, vamos a ir todos en guerra. Porque nadie se va a quedar callado. Por lo menos, yo digo una cosa. Si ella es una doctora tan reconocida, ¿por qué no le dice al hijo que se disculpe públicamente? Por ejemplo, veamos acá, para no nos vayamos tan lejos y seamos sinceros. Acá, en Estados Unidos, el exgobernador de Nueva York, lo agarraron. Lo agarraron con unas chicas, unas prostitutas. ¿Qué es lo que hizo? Públicamente se presentó, pidió disculpas, presentó la renuncia y dijo, voy a tratar de solucionar el problema con mi familia. Y ya está, y ya está. ¿Qué ibas a hacer? Piqué y la madre Piqué nos están enseñando a todos nosotros que la familia no es lo más importante en la vida. ¿Eso es lo que nos está enseñando esa doctora? Que la familia no, que bueno, que hay que hacer guerra. Que a mi hijito, a mi hijito lo ofendieron, ¿por qué? Hoy, pobrecito, le dijeron, oh, le dijeron que es lo peor. Oh, qué bárbaro, que es un novato. Anda a hacerle juicio. Ay, señora, sí, se ofendió porque dice, anda con esa que es igualita que tú. Oh, eso le va a hacer juicio, le va a hacer juicio. Anda, claramente no suena buena. O sea, cambió un Ferrari por un Twingo, le va a hacer juicio por eso. Vamos. Cuando todos, todos sabemos que cuando una persona es tóxica, la única forma de combate y de negociar con una persona tóxica y lidiar con una persona tóxica es esta. Es increíble que se crean ahora que van a comandar a todo el mundo. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? ¿No es cierto? Antonella, la esposa de Messi, le dijo que era una muy buena canción. Varias personas del Barcelona la han subido y lo han comentado. Y él sigue con esa idea de cosas. Ahora se quiere traer esa liga, la quiere traer acá a Sudamérica. Por Dios. Por Dios. Dejala en Europa. Dejala ahí. Viste, no necesitamos ese machismo tóxico acá. Ya lo tuvimos a Trump. Ya no decísimos. O sea, no nos hace falta. No hace falta tanto, tanta estupidez.